Hola, la experiencia de un show streaming fue una fuente de adrenalina desde el principio cuando nos asociamos con el club atlético Fernández Fierro, que hicimos ese primer streaming al mes de la cuarentena y lo hice con una computadora prestada porque la mía no entraba en Vimeo, los sistemas operativos, sin la placa de audio, con el audio de la computadora pero la adrenalina fue tremenda, o sea, el segundo streaming lo hice desde un estudio y ambos fueron en vivo, como el que vamos a hacer este sábado, que es en vivo y en directo digamos, no un falso vivo, un vivo, ya que no hay show, no hay ruta, no hay plata, no hay nada por lo menos hacemos un show en vivo, en vivo, que es streaming, porque voy a ponerme ahí y voy a vibrar lo mejor que pueda, lo más alto para yo mismo encenderme fue muy deprimente este momento y los streaming ayudaron más que nada a mantener la llama viva y la adrenalina en las suprarrenales. Ahora, bueno, contentos de llegar al Mujica y hacer un streaming presencial, un híbrido que, bueno, abre la puerta a que la gente pueda venir en un porcentaje de la capacidad del teatro, bueno, y disfrutar un poco el tétatec cuerpo a cuerpo, volver a encontrarnos. Siempre el afuera tiene incidencia con el adentro. Mayormente mis canciones son más de lo que me pasa a mí, de lo que yo vibro, incluso son como una búsqueda de entenderme y de ver qué me pasa, porque la canción muchas veces te explica lo que te pasa. Digamos, el alma partida, cuando la compuse, que fue en julio de este año, se suman muchas canciones en julio, agosto, septiembre, octubre, al disco que estoy grabando, que es un disco electroacústico, es un disco que vengo planeando hace años, ya tenía el repertorio listo, tenía cerca de 20 canciones, pasa que ahora como estas se tornan urgentes, empiezan a tomar lugar en el disco, como el alma partida. El alma partida tiene que ver con lo que me pasa a mí y tiene que ver con mi devenir emocional en este momento complicado, pero no es el tema del momento complicado, sino de mi momento complicado. Yo creo que lo más honesto que uno puede hacer es hablar de sí mismo, porque qué tiene que inventar la historia de fulane. Si fuera creativo, invento una novela, pero yo no soy creativo, yo vibro lo que siento y a través de la música lo expreso. Es una búsqueda de conocimiento del inconsciente, para mí la letra y la música. A ver qué me pasa, al escribirlo te vas entendiendo más a vos mismo. Don Cornelio fue una banda que quemó etapas rápidamente. Del 84 al 89, cada año fue una etapa cumplida. El 84 éramos re new wave man, el 85 éramos como un new romantic, en el 86 empezamos con la psicodelia, en el 87 éramos netamente dark, en el 88 fue post-punk y en el 89 fue el acabose de la locura, del reviente de la calle y el principio del rock chabón y la desintegración. Los visitantes fue una búsqueda más consciente del placer, hacer un proyecto para gozarla, digamos. Y fue una segunda oportunidad que nos dio una compañía independiente en ese momento que, como Don Cornelio y a visitantes, dos compañías discográficas nos vinieron a pedir a nosotros el contrato discográfico, darnos la oportunidad de grabar. Entonces, visitantes fue como una segunda oportunidad que yo dije, bueno, acá pasa algo. Y me puse a darle fuerza desde la representación, ser como manager de relaciones públicas, prensa, aparte de hacer las canciones. O sea, me puse a laburar en los visitantes, entendí que había algo con la música que yo no podía hacer emergir. Y el show de este sábado 12 es todas mis canciones que van hacia las raíces argentinas, rioplatenses, sudamericanas. La música con raíz ancestral, lo afrocriollo y las baladas y la canción y la psicodelia desde la guitarra acústica, desde los loops y con el invitado que es mi productor artístico del disco, que es Juan Belvis, que toca guitarras, cintes, en fin, vamos a un dúo que va a ser muy sonoro, porque ambos tocamos varios instrumentos, como yo toco el bombo, la lupera, las dos guitarras, él toca el cinte, la guitarra eléctrica, la guitarra acústica, entonces va a haber mucha sonoridad y aparte, bueno, tenemos las visuales de Leo Baca, el gran fotógrafo y artista que nos va a dar una belleza tremenda al escenario. O sea, que tenemos como un show bastante integral y le apostamos el todo por todo. Aparte tenemos la nueva función presencial, trasnoche, este sábado 12, todo por ticket hoy. Abrazo de palo.